Como un papel Comienzo a temblar Cuando tú te acercas Lo que quiero es gritar No sé qué hablar Ni qué decir Solamente avanza No te quiero mentir Cierra los ojos, imagíname amor Dándote mi calor en la playa Deja tus manos que pierdan el control Déjalas, por favor, no te vayas Mírame Acelera el ritmo y mírame Sácalo Quiero ver el hombre que amaré Dime que sí No quiero que esto acabe aquí Bésame Bésame más fuerte y no te soltaré